¡Muy buenas, YouTube! ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis, chavalada, familia, compañeros? ¿Qué tal estáis todos? Espero que todo bien. Aquí el Cabio 82, a vuestro servicio. Y aquí estamos con otro capítulo más de Outlast 2. Y bueno, ya sabéis que esto de las sectas religiosas... Bueno, no es que sean lo mío, pero meten un miedo que te cagas. Y en esta segunda parte hace mucho hincapié al tema religioso, al tema satánico o lo que sea, bueno, la secta que ha montado aquí esta gente. Que es que, bueno, de momento no es que me haya conseguido acojonar lo suficiente, pero te mantiene, como ya dije en otros capítulos anteriores, en esa situación tipo de amnesia, tipo alien, que tienes que estar ahí evitándolos, escondiéndote de ellos. De momento no hay ninguna carrera salvo la de Marta, la señora esta chiflada que va con ese hacha grande, que, bueno, nos persiguió un poquito al principio, en ese primer episodio, pero de momento no nos hemos visto en otros tipos de situaciones de persecuciones. Así que, bueno, si llega alguna, estaré dispuesto a acojonarme. Así que, bueno, gente, pues vamos allá, vamos a continuar donde lo dejamos ayer. ¡Epa! El auricular. Y lo de siempre, agradeceros otra vez más que estéis ahí en el canal, al dite, ahí al dite de la cuestión, en las noticias. Acordaros de la campanita, si os acordáis últimamente de YouTube, va como el culo. Y, bueno, como siempre, muchas gracias, muchas gracias a todos por estar ahí en el canal apoyando. Muchísimas gracias, de verdad. Somos ya 106, 107, no me acuerdo muy bien, pero, bueno, por ahí estamos subiendo poco a poco. Este último tren no cuesta un poquín, así que darle canal, darle amor al canal. Y, bueno, que muchas gracias a los de siempre, a los fieles. Un fuerte beso y abrazo para todos y a todas. Y que disfrutéis del canal. Bueno, pues vamos allá. Eh, grabando, lo de siempre. Vamos a comprar al momento que esto esté grabando. Pues sí. Eh, Dabuti, Dabuti, Dabuti. Dabuti, estamos grabando. Vamos allá. Vale, lo habíamos dejado... Sí, lo habíamos dejado aquí en esta... A ver, voy a colocarme por aquí el pringanillo, que no estoy muy bien... Vale. Vale, vamos allá. No sé muy bien cómo es esto, pero es que esto... Vale, voy a activar la voz. ¡Oh, Dios, tío! Es que esta gente que son como los pigmeos, que ponen aquí... ¿Y esto, tío? ¡Qué asco! Uh, voy a ponerle la sensibilidad bien, que no la había puesto como se me decía. Vale, es por ahí. Esto es nada, una vela que está aquí encendida. Eh, aquí hay otro bichejo de esos ahí he clavado. Bueno, de momento parece que no... Vamos. No, 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 no. Por favor. No. Por favor. No. Oh, no. No, 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 no. Una niña colgada ahí. No, 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 no me jodas. Esta gente, ¿cómo es tan... ¿Cómo es tan...? Ah, no. Ha desaparecido, tío. Oye, no me toques los cojones. Ya estoy viendo visiones. ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? Buah, gente, me estoy... Esta zona... Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es esto, tío? Vale. Podría ver la capilla. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Vale. Muy bien. Eh... Vale, será esta la capilla. Y aquí esto será... Buah. Buah, 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 buah. Vale, habrá que bajar por aquí, digo yo. Sí. Vale, vamos por aquí. Por la cornisa. Vale. Vale. Mmm, ahí hay un riachuelo. Eh, no sé si por aquí... Uh. Aquí hay un tío muerto. Vale, vamos por aquí, ¿vale? Eh, ¿me puedo ahorrar aquí la linterna? No lo sé. Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Vale, por aquí hay una especie... Hay un cobertizo. A ver. No, no puedo pasar por aquí, ¿no? No, no puedo, no puedo. Vale, me parece que tengo que seguir por aquí. A ver, un segundito, gente. Eh, vale. Nada más, nada más. Perfecto, nada, nada. Está todo bien, está todo bien. Pensé que se me había bloqueado algo. Vale, vamos. Vamos a recargar esto. A ver si cogemos otra pila por aquí, ¿vale? Vamos a entrar a gatas, si podemos. Vamos. Vale, vamos. Hay alguien por aquí, ¿eh? Ah, vale. Si quiero volver, ¿puedo volver atrás, no? Sí, vale. Vamos primero a investigar por aquí si hay algo, ¿vale? ¡Oh, pilas! Sí. Muchas gracias. Necesito también el altavoz. Sí, sí, lo necesito saber también el altavoz, porque si no, no me entero de nada. Vale. Hay una nota ahí, parece que hay una nota. Ahí, como odio esa música, como odio esos, esos, esa búsqueda de... Vale. Coger. Vale. Adelante. A ver, 9 de marzo. Más niños muertos. No dice que no hay pecado alguno en semejante infanticidio, ya que son soldados en el ejército de Dios. Mártires que han caído en el campo de batalla para desafiar al archienemigo. Todos esos bebés con los cuellitos cortados y la pilcha muscada. Nos estarán esperando, inmaculados, en el paraíso. Papá, no, también dice que nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños. Nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños, pero mis sueños no son más que el asesinato de mis hijos. Y me despierto riendo, excitado y en ocasiones húmedo con la lujuria involuntaria del sueño. Me desperté esta mañana creyendo que la humedad se debía a la sangre del cuello cortado de un niño, pero era mi propia humedad. Los demás tienen sueños similares. Hemos esquivado un túnel para poder encontrarnos en secreto, nos reunimos, compartimos nuestras visiones y analizamos su significado. Cada vez tengo más claro que esto es un mensaje, pero no es nada sagrado. Pues nada, al lío. Aquí creo que no hay nada más. Una muñeca, cositas... Oh, que pare ya esto, tíos. Es que lo odio, lo odio, lo odio ese ruido, lo odio. Uy, que nervioso, tío. Para ver qué hay aquí. Entrar. Desbloquear y abrir. ¿Hola? Está oscuro, tío. No lo sé, está muerto ese, tío. A ver, no encuentro nada por aquí. Si hay alguna pila. A ver, voy a apagar un momento, ¿vale, gente? Para ver si hay algo por aquí. No, no hay nada, no hay nada. Aquí este está... ¿Estará despierto? No. Está jodidísimo, pero jodidísimo. Vale, esto es una guitarra, un muñeco. Por aquí no se podrá salir, deduzco que no se podrá salir. Vamos para arriba. Vale, hay una estantería que se puede mover. Vale, algo hay ahí, ¿eh? Un plato de huesos. Otra nota, a ver. Un segundito, gente. Vamos a leer la nota. Vamos a ver. Sullivan, papá, Ezequiel, mentiroso, charlatán, timador del templo, adicto, cobarde, violador, asesino de niños. Joder. Me he ido y me he llevado conmigo el valor para ver la verdad. Ven a por nosotros, persíguenos. Estamos esperando y estamos ansiosos por asesinar a todos y cada uno de los futuros cadáveres que nos envíes a la montaña. No te odio. ¿Cómo podría Jesús odiar al bautista por ser judío? No hubiese podido encontrar mi verdadera visión si todos tus años de ignorancia y tonterías. Nunca hubiese encontrado el valor para ir en busca de la verdad si no hubieses alimentado tu ira con tus mentiras. Tu Dios no es más que una superstición infantil. Tu fe es una vergüenza. Tenías ante ti las señales del auténtico Padre. Estaban delante de todos nosotros. Si tú, vanaglorioso, crédulo, demasiado estúpido para respirar, pensaste que estas visiones eran el castigo de un Dios iracundo y ominoso. Tu Dios tiene miedo porque tu Dios no es bueno. Tu Dios es tu propio ego. Vulnerable y falso. Una vergüenza. Mi Dios no es bueno en absoluto, pero es auténtico. Y está aquí en todo. Siguiente. Momento de éxtasis. Y su hijo se follará... Espera, espera, espera. ¿Qué digo? Ah, y está aquí en todo momento de éxtasis. Y su hijo se follará y desgarrará este mundo por el bien de su gloria eterna. No te pido que te unas a nosotros, sino que te lo aseguro. Te unirás a nosotros. Porque nuestro amor es mayor de lo que puedas llegar a imaginar. Vale. Joder. No sé si me he saltado otras lecturas. A ver. En sí. No. No, estas son normales. Pues nada, gente. Vamos a continuar. ¿Esto se puede abrir? A ver. Ah, manté impulsado para interactuar. Vale, vamos a... Vale, me parece que lo hice mal. Es por aquí. Es al revés. Sí, es al revés. Sigue. 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 Vale. Vale, parece que tenemos que ir por ahí. No. Cerrado. Vale. No se abre. Me lo imaginaba. Vamos a activar el micrófono. Vamos a recargarla. Joder, es que las pilas chupan mucho, ¿eh? Las pilas aquí en este juego chupan demasiado. A ver, abrir. Uh, hay gente aquí abajo, ¿eh? Oye, se va corriendo, ¿eh? Bueno, sí, pero el tío iba corriendo a toda hostia. Bueno, ¿por dónde hay que ir? Por aquí, por aquí. Vale, habrá que ir por aquí. Vamos. Gracias, gracias. Gracias por la pila. Vale, vamos. Vamos, me parece que no podemos entrar por el pueblo. Eso podría ser nuestro. Vale, un ascensor, sí. Vale. Vale, habrá que subir. Uy. Sí, sí. Yo creo que habrá que subir. Vamos. Vale. Vale. Encuentra el modo de iniciar el ascensor. Que vale. Tendré que recorrer el pueblo. Madre mía. Hay que recorrer el pueblo, gente. Vamos a quitarle la visión nocturna un momento. Vamos a cerrar la puerta. No sé dónde me he metido. No sé dónde cojones me he metido, gente. ¿En una casa? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Bueno, vamos a abrir por si tuviéramos que salir por patas. Aquí no hay pila. No hay pila, ¿no? No, no hay pila. A ver, aquí hay una puerta. Atrancada, por supuesto. No se abre. Pero aquí tiene que haber algo aquí abajo, tío. No... Muy raro, ¿no? ¿Esto se puede mover esta estantería? No, me parece... Eh. Ocultarse. No, no, no. Eso es para ocultarse. No veo a nadie ahí fuera, ¿eh? Están dentro de la casa. Están ahí dentro. Sí, 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 sí. Están ahí dentro, tío. Uh. Otra vez a recargar. Joder, qué poco duran las pilas, tío. ¿Esto qué es, el cagadero? Sí. Ocultarse. Bien, bien, bien. Están ahí, están ahí. Qué cabrones. Qué asco, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué le ha pasado a esta gente, tíos? No, 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 no. Ahí hay alguien, ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Vamos a esperar, vamos a esperar a que se vaya. Lleva algo, lleva... Sí, 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 lleva algo. Este nos puede atacar, ¿eh? Vale, ¿cómo hacemos, tío? Para quitarnos la de encima. Es que no hay otro sitio, no... ¿Cómo hacemos? Bueno, a lo mejor no nos puede ver. A ver, seguimos avanzando un poco más. Vale, 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 por aquí. Vale, ya decía yo que había un camino. Vale, se puede ir por aquí. Vale, no sé si hay pilas ahí dentro, pero de momento voy a entrar aquí. ¿Qué es esto, tío? Cierros. Vale, no veo nada aquí dentro, ¿eh? No veo... Oigo voces, pero no sé qué dicen, tío. Vale, no hay pilas, no hay nada. Buah, gente, me estoy acojonando. Ahora sí que me estoy acojonando, ¿eh? Os lo digo en serio. Abrir. Hostia, ahí no he dormido. Uh, 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 uh. Vale, uh, hostias, ¿qué es eso? ¿Dos vendas? Con su vida, vamos a ir con su vida, tío. Buah. No puedes llevar más vendas. ¿Este está durmiendo o está muerto, tío? No, no, se mueve, se mueve, se le mueve las piernas. Así podemos coger la pila. Uh, uh. Uh, qué cerca ha estado eso, tío. Uh, uh, uh. Ah, vale. Ala, ahí te quedas, chaval. Dórmete. Sí, no me ento ni nada. Ala, venga, dórmete. Vale, vamos, vamos. Vamos, estaba durmiendo, sí estaba durmiendo. Hay que salir por aquí, ¿no? En teoría. Sí, sí, es por ahí abajo, es por ahí abajo, donde está el altavoz. ¿Se puede ir por aquí? Hombre, me fasc... Y si bajamos por aquí, ¿qué hay? A ver, voy a quitar un momento la cámara por si hubiese pilas, ¿vale? Si hubiese por aquí pilas que se pudieran ver resaltándose esas cosas. Así que si veis que apagó la linterna... Uh, ¿qué pasó? ¡Dios! ¡Cago en la puta! ¡Uh, Dios! ¡Uh, Dios! Nos va a ver, nos va a ver, nos va a ver. Este tío no se va a ir. ¡Mierda, mierda! Me parece que no se va a ir, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Fuera. Este parece que no se va, no se va. Vamos, vamos. No, este es el dormitorio del que estaba antes aquí durmiendo. ¡No, tío! ¡No me ha visto! ¡No, tío! ¡Madre...! ¡No! ¡No, tío! ¡No, joder! Tiene que ser tan difícil, tío. ¿No tiene que ser tan difícil? A ver, ahí sale, ahí sale, ahí sale. Cuidado que va con la linterna. Ahí sale. Cuidado que va con la linterna y ahí sale. Vale. Aquí con suavidad. Vale. Uh, cuidado, 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 que casi nos vio. ¡Mierda, mierda! ¡Ocúltate, ocúltate! Vale. Vale. Vale, nos ocultamos. Vale, el foco... Vale, el foco... Vamos a mirar para arriba, porque es mejor. Vale. Este va a ser largo. Este se va. En principio tiene que quedar alguien más. No lo sé si queda alguien más, pero... Está ahí, está ahí. No podemos salir. Aún no podemos salir, gente, porque es que está ahí... con la linterna. Ahora, ahora, ahora. Ahora podemos salir. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uh, vale. Vale, 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 vale. Estamos aquí metidos. Mierda. Vuelve el de la linterna. Vuelve el de la linterna. Mierda, mierda. ¿Volverá para arriba, tío? Sí, 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 sí. Vuelve, vuelve. Será cabrón, tío. No sé dónde está. Es que está todo esto oscuro, tío. No veo nada. Está ahí, está ahí. ¿Qué cabrón, tío? ¿Qué cabrón? No sale... No sale ni con agua hordiendo, tío. Ándale, pírate. Pírate un poquito, tío. Pírate. Solo digo eso. Pírate, tío. A ver si se pira. Venga, te tienes que pirar, tío. Te tienes... Vale, vale. Se pira, se pira. Se pira. Se pira. Por favor, no. Vete para abajo, vete para abajo. Vete para abajo. Vete para abajo. No te des la vuelta. Vete para abajo. Vale. Creo, eh. Creo que se va para abajo. Sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Se va para abajo. Se va para abajo. No, no. Oh, Dios. 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 Hay una tía ahí rezando, chaval. Menos mal que no me vio, tío. Puh. Vale, vamos despacito. Vamos despacito por aquí que no sé dónde estamos. Vamos a levantarnos un poco. Vale, hay cosas por aquí brillando, eh. Parece que no. Vamos a ir aquí agachaditos, ¿vale? Perdonad que no encienda mucho la cámara ahora, gente. Es que tengo que ahorrar un poco de batería. Vale, Power Generator Room, vale. Vale, vale, tiene que ser esto. Ey, por favor, que se guarde, tío. Sí, mira, eh. Yo vengo de ahí, vengo de ahí abajo. Oye, tío, no se puede. Una nota, una nota, una nota. Vale, vamos a leer. Vamos a leer la nota. Simeón, tengo que hablar contigo en el más profundo de los secretos, porque sabes de inyecciones y de medicinas y de todo eso. Espero que sepas que no gasto más saliva de la estrictamente necesaria cuando nos vamos al mundo maldito, a progasolina y artefactos eléctricos y todas esas necesidades que no podemos satisfacer aquí. He entablado una cierta amistad con el niño pagano que nos vende las pastillas que necesita papá y cuando le dije que eran para ayudar a estudiar, el niño se rió y dijo que el cuerpo no necesita penicilina para estudiar, salvo que estuviese estudiando cómo hacer cortes. ¿Habéis oído hablar de esa cosa? No quiero preguntarle a papá, no sé si por miedo o por qué, pero tampoco quiero envenenarlo sin querer. Ven a verme, por favor. Madre mía. Madre de Dios. La gente aquí está como una puñetera regadera. Vale, ocultarse. No veo medicina, no veo nada. Vale, este es el cuarto del generador. Vaya efectos más guapos los de las luces, mirad. Vaya efectos. Vale. Vale, antes de encender el generador, déjame ver si hay alguna pila por aquí. Me tomas el pelo, tío. No hay pilas. Nada. Vale, vamos. Venga. ¿No? Usar. Venga. Tío. Ahora. Guardante, pero... ¡Oh, Dios! No. Joder, tío. Pero... Pero no me ha atacado. No me ha atacado este día. No me ha atacado. ¿Esta tío es ciega o qué? No me oiga, tío. Yo me piro, tío. Yo me piro. A lo mejor es ciega y no me vio. Para abajo. Para abajo, abajo, abajo. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. ¿Se puede ir por aquí? Ah, cerró el chiringuito, la... Vamos despacito, vamos despacito. ¿Seguirá ahí fuera el tío del...? Me parece que sí, que puede seguir ahí fuera. Vamos. Vale, por aquí a dónde se va. Vale, parece que se han ido. Parece que se han ido. ¿Se puede atajar por aquí, por la...? De momento no veo a nadie. ¿Podré ir por aquí? Mica, ¿me han visto? Me ha visto, me ha visto. Mica es la Marta, tío. Me vio Marta. ¿Dónde estaba? Oh, vale, cojonudo. Vale, cuidado, cuidado con ese. Cuidado con ese que vaya para casa. Vale. Vale, perfecto. A ver, ¿dónde está el puñetero eso? Aquí. Ahí está. Vale. Vamos a quedarnos aquí. No, tío. Nos ve, nos ve, nos ve igual, tío. Nos ve. Ostras, ¿y cómo hacemos para esquivarla, tío? Es que, ¿cómo hacemos? Pues habrá que correr aquí arriba, al desván. Sí, sí, habrá que correr hacia aquí. Mira, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir aquí y de aquí voy a saltar para aquí. Sí, sí, sí. Mientras ella sube, sí, sí. Voy a hacer eso, voy a hacer eso. El ojo de enoje es ella. Bueno. Ah, es que yo creo que nos va a ver igual. Yo creo que nos ve igual. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Ahí. 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 No, 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 no Vale, vale, ahí está, ahí está Que te vaya bonito, maja Que te vaya bonito Corre, corre, corre Pasa Tío Que te quedas enganchado Corre Uff, menos mal, tío, menos mal Guardando, perfecto, perfecto, tío Hostias, tío, que sufrimiento, chaval Oye, que el tío se quedaba parado Se paraba Hija de puta Se irá ahí abajo o se habrá ido Buah, 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 tío No quiero imaginármelo Bueno, guardando, gente Guardando Seguiré un poco más ¿Qué es esto? Estatuto Estado en 1971 Fundado por Sullivan Knoth El Ezequiel Moderno Sus... Aquí, vale, vale, vale Se puede grabar, se puede grabar Perfecto, vamos a grabarlo Perfecto, vamos a verlo El Ezequiel Moderno Sí Cuchillos afeitados contra el enemigo Pues vale, gente ¿Hacia dónde tenemos que ir ahora? Más o menos Es que no... Ando perdido Uh, otra paisana aquí Uh, qué pena, qué pena Vale, vamos a leer Eh, Christine Antes de que te pongas a buscarlo por todas partes Y me grites por perderlo He llevado todo el vino a la capilla Para una celebración que tenía papá en mente Según Paul Sé que no tenemos nada mejor para ocultar el sabor del agua Pero los chicos tendrán que soportarlo O eso espero No les des nada del sacramento Puesto que lo necesitamos para la ceremonia Supongo que podremos sobrevivir sin vino Hasta que llegue otro envío Meiko Mako Como sea Ostras Joder con la Marta, tío Madre, que la parió, chaval A ver, hay gente por aquí No sé si hay alguien aquí, tío Hola, ¿hay alguien? No, está cerrado Aquí hay otra puerta ¿Se podrá entrar por aquí? Vale Nada, bloqueado No se abre Así que cuidado con lo que dices, poquita Vale Hostia Guardando Mika Ostras, vaya alucinación que acabo de tener, tío Pues nada Ostras, vaya alucinación, tío Pues bueno, gente Aprovechando que se ha guardado aquí Pues vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Así que bueno, perdonad, gente Porque he tenido que repetir varias veces una misma escena Así que como os habéis fijado He tenido que editar, hacer cortes Hasta llegar ya a la parte ya Que más o menos ya podía Continuar sin que me Volver a repetir desde el mismo sitio Que eran otros dos o tres minutos Y así continuamente Lo tuve que hacer varios intentos Soy un poco torpe en estas cosas Pero es que, buf Hoy sí que me lo he pasado bien Hoy sí que he tenido mis agonías Mis sustos Y bueno, espero que siga así de vez en cuando La Marta esta da miedo, eh Da miedo, pero Joder, joder Vaya cojone Pues bueno, gente Lo de siempre Ya sabéis Pulgar hacia arriba si os gustó Hacia abajo si no os gustó Y si me queréis estar como siempre Ese pequeño pollo de más Y os lo digo por dos Por favor Ahí arriba está la caja de suscripción Nada más, gente Pasadlo bien Ser buenos Un beso y abrazo a todos y a todas Los de siempre Un fuerte abrazo a los fieles Y los nuevos Espero que os guste el canal Nada más, gente Pasadlo bien Hasta luego Chao 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 Gracias.